Las tormentas tropicales, principalmente, tienden a cambiar mucho de curso. Cuando aún no son huracanes, es más fácil de que hagan cambios. Y en esta ocasión, esta tormenta tropical que se ha formado, que es Arlene, nos llena inmediatamente de una gran incertidumbre y comienza a hacer unos giros bastante extraños, unos giros que automáticamente nos llaman la atención. Esta tormenta tropical que se formó en el Golfo de México, aún siendo el mes de mayo, específicamente el día 30, cuando la temporada oficialmente no había comenzado, tenía todas las líneas para atravesar la península de Florida y luego establecerse como un huracán de categoría 1 rumbo hacia las Islas Bermuda. Automáticamente, el Centro Nacional de Huracanes el día de ayer daba unos cambios drásticos de que la tormenta, o lo que era la Inves 91L, que luego se convirtió en la depresión tropical número 2, se convertía ya en una tormenta tropical nombrada. Es decir, el nombre es Arlene. Arlene es el primer nombre en la lista. Y marcaba una ruta que iba a tocar tierra con la zona de Pinar del Río. Luego, ha habido un cambio en la cual marca una trayectoria donde posiblemente Arlene tocaría tierra justamente con la zona de La Habana. Esto ha cambiado una vez más. Ha habido cambios en lo que es la tormenta tropical Arlene, la cual ahora se ha dirigido hacia La Habana y con un pequeño giro, además, podría no tocar tierra directamente en La Habana. Sin embargo, todo el sur de Cuba debe estar bastante alerta, pues como cambia de una parte para la otra, igual podría ejercer nuevos cambios. En esta imagen podemos observar que la tormenta tropical Arlene se dirigía rumbo a tocar tierra en La Habana, aunque todos los modelos indican que el sistema podría debilitarse antes de tocar tierra. A esto no queremos que se duerman los habitantes de estas áreas habaneras, donde además hay una gran cantidad de ríos que podrían causar grandes inundaciones, que es lo peor, la cantidad de lluvia que pueden ejercer este tipo de tormenta tropical, el cual el hecho de que haya menos viento hace de que el paso sea entonces mucho más lento. Ha sido una tormenta tropical con muy poca fuerza y esto debido normalmente a que las temperaturas no están ávidas para grandes formaciones. Pero el hecho de que se haya formado esta primera tormenta tropical en el Atlántico podría determinar automáticamente de que tenemos una temporada de huracanes bastante activa. Es muy positivo para los habitantes de Cuba el cambio que acaba de dar la tormenta. Aparentemente, según la última información, el sistema cruzaría la Habana y el final del río solamente con lo que son sus brazos. El centro no tocaría tierra en Cuba, sino que atravesaría lo que es Cayo Hueso entre Florida y también la Habana. Pero ¿qué podría suceder con la tormenta una vez que se haya desplazado por toda esta área y encuentre estas aguas del Atlántico? Entonces podría poner en alerta otra parte de Cuba a Florida y también, ¿por qué no? Las Bahamas o internarse una vez más o perdón, una vez aquí en aguas del Caribe. Es una tormenta tropical para iniciar la temporada como si fuese de película, con un cambio radical a última hora evitando tocar tierra directamente con la zona de Cuba de La Habana y Pinal del Río.